¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, chiquitillos buenos! Un poquito de sube a la derecha a la derecha. ¡Vámonos a la derecha a la derecha! ¡Hay que seguir, costalero! ¡Hay que seguir! ¡Ya está, Ángel! ¡Ya está! ¡Siempre caminando con el Señor! ¡Así como ustedes saben hacerlo! ¡Los mejores! ¡Siempre con el Señor! ¡Nosotros siempre con el Señor! ¡Siempre con el Señor! ¡Siempre con el Señor! ¡Siempre al sol! ¡Siempre con el Señor! ¡Siempre con el Señor! ¡Siempre con el Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!